Hola mi bien, yo soy Axel Romero, bienvenido a este AppSheet Tips & Tricks Me da mucho gusto verte por aquí porque seguramente quieres aprender sobre cómo extraer los atributos de un PDF Y es que es bien bien fundamental, antes Tips & Tricks es un formato de video mucho más avanzado Así que si tú estás iniciando en AppSheet y de pronto encontraste este video, bueno recuerda que en el canal tengo infinidad de videos Bueno no infinidad, pero si tengo bastante contenido donde voy desde básico, intermedio hasta avanzado como este tipo de videos Si tú le diste click que este es el video de la parte 1, quise segmentarlo porque me han dicho Oye Axel deberías hacerlo en 2, 3 partes para que de pronto el video no se haga largo Y bueno recuerda que yo siempre te estoy leyendo, por eso es que siempre está mejorando el contenido de Mundo Binario Gracias a ti, ok En esta primera parte lo que vamos a hacer es que vamos a subir un archivo PDF Y de pronto vamos a ir por esos atributos, ok, los vamos a extraer Y ya posterior a eso van a caer los campos en la Google Sheet O si lo tienes en MySQL o en SQL, bueno en sus campos respectivos En este caso va a ser en una Google Sheet, van a caer los atributos, los datos y de pronto tú vas a poder compararlos, extraerlos O hacer la funcionalidad que quieras Simplemente es subir el PDF, destrozarlo, agarrarlo y segmentarlo en atributos Y bueno, eso es una maravilla Yo regularmente quería utilizar algo que se llama Documentia Algo que está como por aquí, pero era una API Después como pues de pronto ya mucho trabajo Además de que recuerda que yo no nada más soy creador de contenido Sino también trabajo para una empresa como programador senior Y bueno, te podría contar muchísimas cosas Pero entonces me doy este espacio justamente para que tú aprendas también a hacerlo Encontré una manera muy sencilla seguramente Si tú ya la conocías, dime Yaxel, eso ya lo conocía Lo hago de esta manera o podemos mejorarlo de esta forma Recuerda que yo estoy muy muy contento de que la comunidad esté muy activa Siempre hay comentarios en los videos y siempre obviamente los resuelvo Por eso me gustaría que te integraras y te suscribieras al canal de YouTube Para que sigamos creciendo también me regalarías un like Posicionamos este video hasta el infinito Y vamos a llegar a las personas correctas con propósitos similares a los tuyos Para que le ayudemos a crear esa aplicación que está pensando para su negocio ¿Vale? ¿Qué más te podría decir? Bueno, me gustaría muchísimo crecer estas redes sociales Porque allá tengo un poco más de interacción Me gusta mucho que me dan un like su historias Soy más yo, ¿saben? Es como aquí tenemos un poquito el tiempo limitado Sobre todo porque no quiero que se hagan más largos estos videos Sino que allá me siento como que, hey, estoy haciendo estas pruebas Me contestan, yo reacciono Y me gustaría tenerlos por allá Ahí está Instagram y TikTok, ¿ok? Y bueno, vayamos a hacer esto Vayamos a la parte número uno de la extracción de este PDF A los atributos Y cuando estés ya en la computadora Aprende, aplica y replica Acompáñame, por favor Bien, mi bien Entonces vamos a iniciar con esta nueva tabla Que se va a llamar facturas Tenemos factura ID, factura fecha El PDF, donde se va a alojar la ruta del PDF Justamente estoy poniendo tres columnas Tú puedes incluso ampliar más Porque yo solo quiero mostrarte cómo se extrae el folio La fecha y el cliente Pero tú puedes extraer todos los atributos Que ahorita mismo los vamos a ver Y una factura status Ahorita te digo justamente para qué Entonces, ya que tenemos esa nueva tabla Vamos a ir a nuestra aplicación Que se llama MV Autos Y en tabla Vamos a darle agregar data Google Sheet Agregamos nuestra hoja de cálculo TV Autos Y entonces mira que ya está cambió La forma en cómo se agregan nuevas tablas Le voy a dar agregar esta tabla Aquí esperamos a que Sincronice y vaya por los tipos de datos Y cómo es que se llaman Bien, ya que tenemos nuestra nueva tabla Que debería estar por aquí Incluso si no vamos a ocupar el search Porque como puedes ver Este proyecto es demasiado largo Facturas Vamos a darle facturas Aquí está Y entonces vamos a decirle Que el ID Justamente Si quiero que sea UnicID Está perfecto La fecha le vamos a decir Que sea de hoy El PDF Que sea un file Esto es un texto Texto, texto Y esto Vamos a decirle Que sea un tipo en un Y podría ser Pendiente Y cerrada Cuando inicia O se hace una petición Pues que Nazca con el estatus de pendiente Por eso es que le estoy dando En display No Sorry Es en initial value Pendiente Aquí debería ser un today Bien Son adecuaciones Que le vamos a ir haciendo aquí Para que quede muy bien Vamos a darle save Y listo Ya agregamos Nuestra tabla Ya configuramos Ahorita no vamos a meternos En nombres del display name Hacerlo bonita y demás Simplemente vamos a hacer Esta funcionalidad También Para no meterme En tema de compliance No quise tomar Algunas facturas De algunos clientes O algo por el estilo Por lo tanto Yo aquí le puse tal cual Ejemplos de facturas En PDF Y me apareció La del gobierno de México Voy a tomar Esta factura Que ya la descargué Donde viene El emisor El receptor Justamente Todo lo de una factura Lo que me interesa Pues obviamente Es extraer esto Extraer El receptor Casa de moneda De México Tal vez Extraer el uso Del CFDI Que bueno Son reglas aquí Mexicanas Y también extraje Otro PDF Que estaba en la web Donde nos dice El nombre de la empresa Aquí En este caso Miren Voy a cerrarlo En este caso Este es el folio fiscal En este formato El folio fiscal Aquí Es esto Vale Entonces son dos formatos Diferentes También tenía esa duda Y no me quise quedar Con eso Entonces Dije Ah ok Y si son diferentes formatos Será que Google Documents Si lo extrae bien Y demás Bueno Quédate a ver la respuesta Porque Te lo voy a ir diciendo Durante el proceso Ya lo descargué Entonces simplemente Te quería dar ese ejemplo Entonces Lo que voy a hacer Es que voy a ir a mi Google Drive Voy a ir a mi unidad Yo voy a ir a mi AppSheet Tú deberías ir a tu AppSheet Y se llama MV Proyectos Aquí voy a generar Esta de MV Autos Así se llama el folder MV Proyectos Voy a generar una carpeta Que se va a llamar Facturas Voy a darle crear Para este primer ejemplo Voy a entrar a la factura Bueno Al folder Y voy a ir A mis descargas Ok En mis descargas Voy a ir A seleccionar Una de tantas Esta que dice MV Facturas La voy a arrastrar Y eso Lo que me va a ayudar Es A que me detecte Justamente Mi primer documento PDF Cuando haga lo siguiente Mira Voy a darle click aquí Bueno Voy a Borrar esto Y voy a darle Agregar Nueva data Te digo que yo estuve experimentando Hasta que dije Wow La solución era sencilla Pero ni tan sencilla Porque la hice en dos partes Para no confundirte Vamos a ir a Google Drive Documents Voy a darle click aquí Y mira que Dice Elige Alguno de estos documentos Que he soportado Por AppSheet Ok Y quien automáticamente Va a ir a leer Tu información Invoices Receipts O el formato W-9 forms Obviamente son facturas Aquí vamos a navegar A la carpeta de AppSheet Esperamos a que reconozca Todos los folders Y debería reconocer Justamente El de Data Y luego Todo lo de mis proyectos Que es MB proyectos Y Luego facturas No hagas esto que hice ahorita Irme hasta facturas Si no te vas Una carpeta antes Y en facturas Le das Select Aquí lo que va a hacer Es ir a encontrar Ok La estructura de tu data Justamente como quieres Que se llame facturas Pero yo no quiero Que se llame facturas Tal cual Porque yo ya definí Una tabla de facturas Si no Le voy a decir Facturas PDF Te parece Porque vamos a extraer El PDF Le voy a dar Create table Y AppSheet Va a hacerlo por ti Va a definir la tabla Y Sin ningún problema Se va A Hacer toda esta estructura Algo bien interesante Aquí Que quiero que veas Es que Voy a abrir otra hoja Aquí En mi workspace Una hoja de cálculo Y ve como se generó Esto en automático Que dice Facturas PDF Parent Y Facturas PDF Line Item Si yo abro lo de Parent Va a saber Que justamente Ya lo leyó Aunque aquí no lo ha terminado Voy a abrir Esa factura Que yo Acabo de subir Junto con ustedes Y recuerda que yo siempre Soy transparente Y me gusta Darte todo este detalle Porque cuando vienes Y me comentas Y me dices Axel estoy agradecido contigo Es muy motivador De verdad Porque dije Valió cada minuto Invertido en este video Mira Esto Es lo que está aquí Lo ves Super padre No Y todo esto Por ejemplo Estos 115.20 Aquí están Entonces todo esto Te lo está extrayendo La moneda El código de moneda Que es MXN Pesos mexicanos Para los que nos ven De otros países Que otra cosa dijimos Por ejemplo El nombre del supplier Mira Juan Francisco Y el receiver Casa de moneda Está interesante ¿No? Y si abrimos la otra Vamos a darle clic derecho A ver Vamos a darle clic aquí Y voy a abrir ahora La de LINE En líneas Pues me aparece justamente Las líneas Mira quisiera abrirlo Ambos Para que tú veas Cuál es la diferencia Una es la del header Y otra es la de las líneas Items Ven que yo siempre manejo Header y items Justamente por esta estructura Todos lo manejan así Mira Este es mi ID Que es terminación 8F1 Y 8F1 Contiene todos estos items Algunas Hay alguna manera Que todavía falla Un poquito Porque mira Me identifico Como si tuviera 7 7 Pues Líneas ¿No? Cuando en realidad Aquí ¿Dónde está? Cuando en realidad Aquí solo son 2 ¿Ok? Entonces nada más ahí Sería cuestión De que tú veas La manera En cómo Vas a ir a A extraer items Si es que Tú estás viendo items Pero en este caso Solo a mí me interesa Pues la validación Del header Por lo tanto Hasta ahí Estamos Muy bien ¿Qué te ha parecido Hasta ahora? Entonces Ya para terminar Voy a decirte Que vamos a hacer En el otro video Y pues prácticamente Lo que vamos a hacer Es O bueno Justamente lo vamos a hacer Vamos a dejar la vista Ya hecha Vamos a darle view Y vamos a decirle aquí Facturas Ahorita Lo voy a dejar en el menú Para tenerlo aquí De pronto muy rápido Le voy a dar en table Y lo que voy a mostrar Es Ah bueno Debe venir de la Tabla de facturas 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 Por aquí Debería estar Voy a ir más Para abajo Bien Y aquí Voy a darle Pues La fecha De la factura El pdf Voy a darle El folio De extracción Voy a darle Un Folio de extracción Ok Que más necesito mostrar aquí Y el estatus De hecho no necesito mostrar El folio de extracción Ni el cliente de extracción Solo la fecha El pdf Y el estatus Vamos a darle En facturas Vamos a darle Save Para ver si de pronto Ya me lee De manera automática Cuál Mi factura Número 2 Que aquí tengo Que es la otra Que les mostré Entonces vamos a ver Si lo hace Aquí está Muy emocionante Porque Mira Voy a darle Factura Nueva Le voy a decir aquí Este es un id Que incluso Necesitamos Ocultarlo No requiero todo eso Simplemente Pues es el pdf ¿No? Y incluso lo voy a hacer De manera Obligatoria Voy a darle Que esto sea De manera Requerida La fecha Y el pdf Pues simplemente Pues como no requiero Ahorita Nada más Que subir el pdf Para que empiece La extracción De los datos Pues simplemente En el form Voy a darle pdf Entonces cuando tu usuario Solicita una factura O quiere validar Alguna factura Viene aquí Y dice Nueva factura Y voy a extraer Bueno al darle click aquí Voy a decirle Mb factura 2 Le voy a dar open Le voy a dar guardar Y aquí Ya se va a guardar Mi primer factura ¿No? Antes de todo esto Vamos a darle Sincronizar Ya se ve aquí Que se ha guardado Y vamos a ver En parent Como es que se extrae Ahorita la siguiente factura Esperamos un poquito Porque aquí si tarda He detectado que tarda un poco En lo que lee Y demás Pero antes Creo que se me ha olvidado algo A ver Vamos a ver Si lo lee No Ya se que es lo que sucedió Pero para eso Vamos a pausar el video Y te voy a ver En la segunda parte No es mala onda Solo que Si necesito Mostrarte Un tip Bien interesante Y necesito Toda tu atención Entonces te veo En un próximo video En mi vida Recuerda Que yo siempre estoy Generando contenido Con muchísimo amor Por lo tanto Te podría generar Te podría ayudar Este video Que está apareciendo aquí Aquí está el planetita Para que te suscribas Te veo en una parte 2 Cuídate mucho Mi nariz favorito Aplausos 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 Aplausos